Música Dale viejo, dale que ya falta menos Papá, ¿cuánto falta para ti juega el grano? 49 días hijo El grano, mi buen amigo Entre acá baila, volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón Este es el chávez que quiere ver el campeón ¡Viva el chávez! 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 ¡Viva el chávez!